muchas personas siempre les escuchan que se les recomienda que haga un presupuesto mensual pero no todo el mundo sabe hacer uno siempre tenemos que tener una lista completa de las cosas necesarias que van en un presupuesto primero empezamos siempre por el hogar cuánto es lo que usted va a pagar de renta o de hipoteca después vamos con los seguros básicos y necesarios el seguro médico el seguro del vehículo el seguro de la casa entonces esos tipos de seguros tienen que estar siempre dentro del presupuesto después vamos para la sección donde son los gastos básicos como es el alimento la hora si también va la vestimenta y los gastos necesarios de transportación y si ese número es menor de lo que usted genera de ingresos estamos muy bien pero si lamentablemente sus gastos son mayores que a los de su ingreso estamos en números rojos y es donde usted va a comenzar a endeudarse o va a tener que conseguir un segundo empleo si usted ya se fijó y que tiene números rojos en su presupuesto lo primero que tiene que eliminar son los gastos variables e innecesarios es decir todas esas membresías que usted está pagando un ejemplo puede ser netflix puede ser los gastos del cafecito del diario las comidas fuera ese tipo de cosas usted tiene 100% el control para poderlos eliminar y quizás se puede ahorrar unos 500 o más dólares ahí siempre cuide su dinero sepa dónde se va su plata para que le rinda un poco más y y y y y y y